¿Qué tal? ¿Cómo están? Información de última hora. De inmediato nos vamos justamente al estadio Alfredo Jarp. El mundo está Tomás Víctor López porque hay noticias. Parece ser que el juego uno no se desarrollará el día de hoy. Nada más y nada menos que de la serie del rey. Estábamos todos muy emocionados por esta situación. Hoy comenzaba justamente la disputa entre los dos equipos con mayor tradición del béisbol en México, Tomás. Y todo parece indicar que todavía no se sabe cuándo podrá iniciar. ¿Qué sucede? Tomás Víctor López, platícanos por favor la situación justamente desde el Jarp, el U. José Manuel, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Milenio Televisión. Efectivamente, no habría juego uno el día de hoy aquí en la Casa de los Diablos Rojos del México. La discusión por la reforma del Poder Judicial de la Federación, bueno, ha provocado protestas, cuestiones completamente ajenas al deporte, cuestiones extradeportivas aquí en la Ciudad de México. El área donde se encuentra la Ciudad Deportiva, el Estadio Alfredo Jarpelú, se encuentra, digamos, encapsulada. Hay una serie de protestas alrededor. La vialidad está literalmente estrangulada y ese es el motivo. No habría, pues, manera de accesar, complicaría mucho las cosas. En este momento, como lo vemos en las imágenes de mi compañero Enrique Juárez, está terminando la práctica de los diablos. La Liga Mexicana ha entregado hoy las acreditaciones a la prensa. Hay incluso posibilidad de hacer entrevistas al terminar el entrenamiento de los diablos rojos. La práctica de Sultanes está programada para un poquito más adelante. El tema es que el traslado, por ejemplo, del vehículo que traería al Monterrey aquí, al Jarpelú, bueno, también tendría muchas complicaciones para llegar. Es un tema que analiza y que discute la Liga Mexicana de Béisbol para definir esta situación. Es decir, no habría juego por reglamento. No puede haber dobles juegos en playoff. Es decir, el juego de hoy se pospondría para mañana y así la serie. De tal manera que miércoles y jueves se jugaría aquí en la Ciudad de México. El viernes sería de traslados. Y entonces la serie del Rey se jugaría en el Estadio Móvil Super los días sábado, domingo y lunes. Eso es lo que se maneja en cuanto al reglamento. Vamos a empezar, vamos a esperar el anuncio y la notificación oficial por parte de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero en este momento el jefe de prensa, el jefe de comunicación de los Diablos Rojos del México, el señor Miguel Oada, pues sí admite esta situación que la Liga está por definir si hay o no hay juego el día de hoy para comenzar la gran final del béisbol mexicano, el Guetta. Tomi, de continuar los bloqueos que aquejan a esta ciudad deportiva alrededor del Estadio Alfredo Harbelú, ¿podría incluso posponerse mañana si continúa toda esta situación? Habría que ver, habría que ver la situación, repito, es un tema completamente ajeno a la Liga Mexicana y es un tema ajeno al béisbol. También es cierto que hay pronóstico de lluvia, hay un pronóstico de lluvia para las 7 de la tarde. Vamos a esperar entonces la notificación oficial, pero sí hay un pronóstico de 70% de lluvia a las 19 horas, a las 7 de la tarde que está programado el juego. Eso tendrían que decidirlo los umpires a la hora de que se pudiera cantar el playbol de acuerdo a las condiciones que imperen en el terreno. Eso siempre ha sido en Liga Mexicana, incluso el reglamento indica esperar 3 medias horas para ver si realmente las condiciones permiten o no realizar el juego, sobre todo cuidando la integridad de los peloteros. Pero así está la situación en este momento. Ya se le preguntaba incluso a la oficina de prensa de los Diablos, en el grupo de prensa que han creado para la Serie del Rey, y admitían que la Liga Mexicana estaba analizando esta situación en espera de que se haga un anuncio, un pronunciamiento oficial del Guetta. Perfecto, Tomás. Estaremos atentos. Quédense en las pantallas de Milenio Televisión, porque evidentemente cualquier situación que vaya surgiendo, Tomás Víctor López ya está listo para darnos más información y más noticias. Muchas gracias, Tomás. Para servirles, un abrazo. Seguimos en contacto. Atentos justamente a la Serie del Rey, y evidentemente ojalá pueda disputarse pronto el juego uno y ojalá ya pueda desarrollarse el día de mañana con completa normalidad. Hasta aquí la información deportiva.